En estos tiempos ya no queda mucho tiempo que perder En estos tiempos es preciso encontrar algo por hacer El que no corre, vuela, la vida lleva más prisa que ayer Para mi velocidad, tu corazón En estos tiempos al que miente, no le crece la nariz Hacía tiempo que perdimos la inocencia de vivir Como decía mi abuela, aquel que menos sabe estás feliz Para mi felicidad, tu corazón Ay, el pulso de la vida no da más Quiero desconectar Para enchufarme de tu corazón Vivos tiempos en que todo está al alcance del motor La suma del conocimiento malo en tu computador El coche en la hipoteta, pastillas para la preocupación Para mí tranquilidad, tu corazón Para mí tranquilidad, tu corazón Mi teléfono es el principio no da más Todo dependerá de las dichos de mi corazón Todo dependerá de las dichos de mi corazón